Muy contento de regresar, muy contento de estar, de pertenecer por la tercera temporada a los club yaquis, muy feliz. Me pasé muy bien con la familia, cuidando a mi niño, viéndolo crecer. Ya lleva seis meses y yo fui un afortunado de estar seis meses con él. Mi gente, le esperamos en el estadio, es el año bueno, puro yaquis, vámonos. Me siento demasiado contento por esta nueva oportunidad que tengo aquí en los yaquis otra vez. Espero que este año sí se nos dé el campeonato y contento. Tú sabes cómo ha estado el año, es verdad, y un alivio para nosotros que por lo menos vamos a comenzar a jugar béisbol. Me siento muy bien, gracias a Dios. Todo el mundo sabe la operación que yo tuve. Duré cinco meses mal, pero ya gracias a Dios ya me siento un poco mejor y sé que antes de que comience la temporada ya voy hasta un cien por ciento. Bueno, que ya estamos por aquí, ya con el favor de Dios nos vamos a poner ready y lo esperamos en el estadio que nos sigan apoyando como todos los años y puro yaquis. Muy contento, muy contento, muy contento de estar nuevamente aquí en la ciudad de Obregón, representando al equipo de los yaquis. Sí, sí, claro, hay que mantenerse ahí con cartelas, ¿no?, de montar con mucho contacto, o sea, con otras personas. Pero imagínate que este año va a ser un año nuevo para nosotros, o sea, y esperamos que la gente llegue, dé chances de estar en el estadio y de mirar los juegos también. Un saludo a todos, esperamos a ustedes que apoye al equipo de nosotros este año, vamos con todo y puro yaquis.